Hola que tal nordestano, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo, aquí estamos, gracias a Dios y con el compromiso que nos caracteriza para darles a conocer a todos ustedes las noticias acontecidas hasta el momento en el ámbito internacional, nacional, local, regional, acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes en el ámbito internacional, el presidente de México devuelve la tercera parte de su sueldo a la tesorería oh Dios, ahí está, en el ámbito nacional, presidente de Suprema Corte de Justicia dice el juez que tenga miedo que renuncie del poder judicial, no se lo pierda la procuraduría dice que hace todos los esfuerzos para reapresar al condenado que se fugó en agua ahí vemos las imágenes, no se lo pierda en el ámbito local, regional para hoy, empleados en pasados juegos nacionales hermanas Mirabal, denuncian la falta de pago, no le han pagado a ellos aún el director provincial de salud expone recomendaciones para combatir el virus gripal que nos afecta a muchos en estos momentos wow, el AMPA anuncia que a partir del 2019 el gobierno le dará salida a alguna de sus demandas ellos expresan su satisfacción miren señores, anuncian la activación del operativo navideño en la provincia de Duarte el COBA anuncia la activación de las medidas preventivas también en el operativo navideño denuncian falta de exportación de los productos que se producen en el campo, en nuestro país en tanto que aplazan el conocimiento de recursos de amparo depositado por los regidores en contra del alcalde de Senoví estas noticias y otras serán ampliadas al regreso usted acomódese ya inició la fuerza informativa sobre todo gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa sobre todo el programa de ustedes a esta hora este programa es de ustedes gracias a ustedes es que nosotros a diario estamos por este canal 8 de Teleoperadora del Nordeste Telenor Agua de Lirium es calidad que supera la que consumo y la que consumen todos los nordestanos es ente de bacterias y de sodio llámenos para mayor información y para servicio a domicilio al 809-290-1379 calidad que supera es Agua de Lirium centro de pintura es la casa del desabollador el centro de mayor tradición todas las marcas, todas las de sus preferencias en acrílica, semigló, satinada y aceite con más de 35 años en la venta de pinturas solo originales recuerde que somos los distribuidores exclusivos de la afamada pintura Griff9 formulada con el Super Clear 888 que vino a revolucionar el color de tu vehículo centro de pintura es la casa del desabollador calle Restauración Casi Esquina Bonó estamos también con nuestra sucursal en la salida Santo Domingo entrada a la urbanización Las Bonillas y nuestra nueva tienda de la calle Salcedo Casi Esquina Bonó centro, centros de pinturas la casa del desabollador tienda La Suerte somos parte de ti es la tienda de mayor tradición en todo San Francisco de Macorís más de 55 años siendo la tienda preferida de todos los franco-macorizanos tenemos todo lo que usted necesita en esta época del año aún los adornos, accesorios, vestimenta vestimenta, artículos, todo tienda La Suerte somos parte de ti me encanta la tienda La Suerte el presidente de México devuelve la tercera parte de su sueldo a la tesorería así que Andrés Manuel López Obrador decidió devolver la tercera parte de su primer pago como presidente de ese país esto se debe a que su primer sueldo excede el monto que se fijó antes de asumir la presidencia de México equivalente a 108 mil 376 pesos mensuales ya equivalente a unos 5 mil 392 dólares vamos a ver entonces las declaraciones de López Obrador adelante cumpliendo con la constitución con el artículo 127 de la constitución y del ajuste que se hizo por el plan de austeridad yo voy a recibir 53 mil 846 pesos con 30 centavos por eso estoy regresando 22 mil 313 pesos con 29 centavos este hombre repito y siempre lo he dicho llegó a al estado mexicano viene con una nueva metodología viene a revolucionar prácticamente ya ustedes ven que cada vez que presentamos una noticia y donde está sale este hombre que tiene que ver con él siempre son noticias de esa magnitud disminuyendo sueldo vendiendo aviones ahora él se disminuye y se reduce el sueldo principal de él vamos a ver adelante si seguirá dando seguimiento a lo que este hombre pretenda si marcha así está bien hasta el momento que bien miren señores en el ámbito nacional el presidente de la suprema corte de justicia mariano germán dice que el juez que tenga miedo que renuncie entonces al poder judicial que renuncie dice mariano germán y le agrega algo más adelante ningún juez puede tener miedo el juez que tenga miedo que deje el poder judicial tiene que ser valiente para enfrentar al diablo y valiente para presentarse ante Dios con humildad todo el juez que lo haga bien tiene mi apoyo ahí está tiene que ser valiente para enfrentar al diablo y valiente para enfrentarse con humildad ante la presencia de Dios recuerden ustedes que los jueces se ven muchas veces involucrados en casos fuertes casos de crímenes de narcotráfico y muchos de ellos sienten temor ahí de bajar el mantillito de dar a conocer esa sentencia de conocer juicios juicios peligrosos en este país que involucran personas de alto poder entonces muchos se ven en la necesidad de temor y ya en este año hemos observado también como algunos lamentablemente han estado involucrados en escándalos de corrupción de soborno de dinero de por medio no le queda entonces a ellos por el temor que coger el dinero y miren ustedes eso es lo que dice Mariano Germán ahí está señores miren recordarles a todos ustedes que el come llaves en San Francisco de Macorís es Eli Laves porque tenemos venta y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículos Eli es el come llaves aquí en San Francisco de Macorís el come llave está en la avenida Libertad próximo al liceo Ercilia Pepín el come llaves el experto en la colocación del GPS Eli así que todo el mundo visita el come llaves y por qué porque miren Eli Laves señores es el único especialista en la programación de llaves inteligentes y hace también tu llave perdida si se te pierden en tan solo 30 minutos con tecnología de punta equipos avanzados para Honda Kia Toyota Hyundai Nissan Ford y más el come llaves es Eli llaves muy bien miren y recordarles también que óptica máxima visión es la óptica número uno óptica máxima visión con lentes de marcas lentes de prestigio al mejor precio óptica máxima visión visítenos aquí en San Francisco de Macorís en la calle Castillo esquina de la Cruz frente al supermercado por venir comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para las reservas de su consulta cada 15 días llegan los expertos cubanos óptica máxima visión lentes de marca y de prestigio al mejor precio óptica máxima visión miren la procuraduría dice hace todos los esfuerzos para reapresar al condenado que se fugó de Nagua ahí están las imágenes una vez más miren cómo va él no lleva esposa no lleva nada pues increíble y escapó entonces luego en esa llipeta junto a varios hombres que estaban en las afueras del centro clínico en Nagua y se lo llevaron desarmaron los guardias así que se informó que la policía dice que rastrean desde ayer varios puntos de Santiago y el Cibao Central en busca del recurso Jorge Gabriel Báez Abreu ahí está que se fugó de un centro de salud en Nagua a donde fue transferido tras simular que estaba enfermo el reo cumplía una condena de 30 años emitida en el 2015 por un tribunal de Puerto Plata por intento de asesinato contra los ciudadanos Henry Natalael Veras López y Pedro Parra Almonte ayer se encontró en la jipeta por allá cerca de la playa en Cabrera miren ahí con los rojos vino para muchos este hombre se encuentra fuera del país ya porque al parecer todo fue planificado el lugar que dejaron abandonado el vehículo aunque se informa que se mantiene por allá un monitoreo total en las calles rastreando en busca de dar con el paradero de este hombre en el Cibao también hay una gran búsqueda ahí está señores miren vamos al whatsapp inmediatamente para ver quienes se ponen en contacto con nosotros a esta hora del día en su fuerza informativa así que comenzamos por aquí inmediatamente con Carmen Guava desde el Madrigal nos envía una postal deseándonos un maravilloso día muchísimas gracias a Carmen de Carmen pasamos al 4633 hola Vlad quiero que me felicita el niño más lindo del mundo que cumple sus 5 meses lo cumplió el 17 por favor de parte de su mami que lo quiere mucho Dios lo bendiga que lindo muy bien del 4633 pasamos a Iris desde Guisa nos dice por aquí nos envía una foto Iris y nos dice esa es la niña de parte de Iris dice por aquí muy buenas tardes Vladimir ¿cómo está? yo hoy quiero que me felicite a la niña Rochelle en el ensanche Duarte que está de fiesta de cumpleaños para Rochelle bendiciones y que cumpla muchos años más muy bien felicidades Rochelle pasamos a Jacqueline Acosta desde Vista al Valle nos envía por aquí estas fotos y nos dice buenas tardes quiero que me felicite a mi nieto Keyler Rodríguez Acosta que cumple tres meses de vida que el señor me lo colme de muchas bendiciones felicidades muy bien Elsa desde las Cuaranas nos dice activa con tu programa Elsa gracias muy bien de Elsa pasamos al 1790 nos envía por aquí una postal nos dice hola buenas tardes que Dios lo bendiga a usted su familia muchas bendiciones gracias y Wilton desde Madeja nos dice Wilton Gómez activo también gracias Wilton Gómez desde Madeja a la pausa el regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa sobre todo si quieres ahorrar energía conserva tu mercancía en un espacio de alto estándar de conservación ven a L&R comercial y busca el freezer Gold Premium con su nueva línea de freezer y congeladores ajustado a los estándares americanos que te garantiza durabilidad resistencia y ahorro de energía en la factura eléctrica así que el interior en acero inoxidable y tapa de cristal donde puedes ver el interior sin necesidad de que se escape la temperatura llévatelo con un inicial de tan solo 7 mil pesitos en cualquiera de las tiendas de L&R comercial donde todos califican aprovecha esta gran oferta miren señores decirles también a todos ustedes recordarles que Banca Chago es el consorcio número uno porque es la banca de su suerte sus jugadas de la lotería nacional realícela con confianza no calentamos su dinero la tripleta millonaria y el super palé lo pagamos al instante aquí en San Francisco de Macorís nuestra oficina central en la calle Juan Bautista Blanco casi esquina José Reyes en el sector Hermanas Mirabal pero tenemos sucursales por todo San Francisco de Macorís y más allá el consorcio de bancas número uno es el consorcio de bancas Chago miren empleados en los pasados juegos nacionales Hermanas Mirabal en el día de ayer intentaron ocupar la oficina donde estaban instaladas las autoridades la organización la parte administrativa ellos denuncian en Salcedo de que elaboraron en esos juegos y no se le pagó ya los juegos concluyeron el pasado 16 no se le ha pagado a estas personas otro de los baches de los tollos que se hicieron en esos juegos nacionales vamos a escuchar el vocero de los denunciantes adelante dicen que los que organizaron eso quieren pagar a 200 a 300 a 400 como que uno es relajo como que uno es muchacho nosotros no queremos problemas pero si queremos que se nos paguen porque de lo contrario vamos a vernos en la obligación de protestar de la manera que en verdad nosotros sabemos como que ellos responden porque si no es de esa manera no van a pagar nada nosotros les vamos a dar un plazo a partir desde ahora hasta mañana mañana al mediodía o mañana a las 4 de la tarde que se cojan si no nosotros vamos a protestar porque queremos que nos paguen si no de lo contrario para y medio vamos ellos se han reunido con usted y que le han dicho si se han reunido no ellos se quedaron nos dejaron afuera y que organizando nómina agarraron y le pagaron al falpo a los muchachos del falpo y a una cuanta persona han pagado pero nada más no somos nosotros hay un número de madres de familia que trabajaron en la cocina que tampoco le han dado un peso y eso no es justo ellos trabajaron ellos no nos están dando directamente quien es el encargado a quien lo buscó a ustedes para desempeñar el trabajo no a nosotros nos recomendó el senador pero el senador dentro de lo posible ha hecho todo lo posible para que se se nos se nos pague pero pero el coordinador de nosotros no se deja ver no se el coordinador como se llama Omarcito pero no estamos culpando a Omarcito no está bien sino que no no nos le está dando seguimiento pero que tollo señores increíble pasaron sin pena y sin gloria como se dice los Juegos Nacionales de Salcedo que pena como decíamos al principio verdad que una provincia tan de heroínas histórica se le llevaron los Juegos Nacionales y pasaron así pasaron sin pena y sin gloria lo primero fue que desde el principio excluyeron los medios regionales como principal el medio Telenor no hubo cobertura prefirieron mejor contratar medios de la capital y no el patio lo que le damos seguimiento a las informaciones para que todo el mundo se entere eso pasó sin pena y sin gloria y lo que escuchábamos era escuchábamos problemas con las infraestructuras no la terminaron problemas con la comida problemas con las instalaciones con la organización y miren ahora para cerrar con broche de oro problema también con lo que pusieron a sudar con lo que trabajaron y no le quieren pagar wow que lamentable y lo más lamentable repito porque fue la provincia de las hermanas Mirabal que las hermanas Mirabal miren ustedes me escuchan verdad que estoy disfónico que me encuentro así como se dice popularmente fañoso es el virus tripal que me está azotando y que llevo varios días aunque he agotado todo lo que es necesario medicamentos líquidos pero todavía sigo con el virus pero al igual que yo hay muchas personas que están así que es lo que está pasando le cuestionamos hoy al doctor Morisete director provincial de salud y vamos a ver que nos dice él cuáles son las recomendaciones que es lo que está sucediendo adelante mira normalmente y tradicionalmente en la época de cambio de clima sobre todo cuando se pone la temperatura un poco fría en esos cambios de clima normalmente el virus de la gripe puede aumentar en la población entonces lo recomendable son las medidas preventivas porque siempre habrá gripe lo que pasa que en los meses de diciembre enero tiene tendencia a ser un pico en cuanto a la cantidad de gripe entonces lo ideal es que por ejemplo si una persona tiene gripe no participar de reuniones en espacios cerrados porque lógicamente el virus se esparce también lo que tiene que ver si tiene gripe hago la aclaración además el lavado de las manos frecuente porque hay tendencia que uno de las manos a mucha gente entonces el virus también las personas se lo puede llevar a la boca a la nariz eso es algo importante hay un método que el pliegue aquí del codo y hago la aclaración así que si usted no tiene un pañuelo taparse un pañuelo o una servilleta o algo que que evite que el el virus se expanda a través de las gotitas por el aire y entonces puede afectar a las personas que están alrededor y otra cosa sobre todo los envejecientes y los pequeños que estén protegidos sobre todo los envejecientes porque ya su sistema inmunitario baja la vacuna contra la influenza entonces aplicársela a esas personas envejecientes bueno ahí están las declaraciones del doctor Ramón Morisete quien es el director provincial de salud al momento de ofrecer las declaraciones las medidas a tomar para combatir también esta gripe esta gripe perdón virus gripal que nos está azotando a una gran parte a gran parte de la población señores cambio de clima que ha provocado todo esto también como decía el doctor Morisete hay un cambio de temperatura una brisita un poco más agradable todo esto combinado con nuestro clima tropical el polvo que a veces recibimos en las calles posiciones también a muchos gases muchas cosas forma parte si las recomendaciones como decía el doctor que yo lo he estado haciendo gracias a Dios me mantiene un poquito más activo es tomar muchos líquidos los energésicos necesarios el medicamento para esto señores que bien miren Don Andrés Bar Don Andrés Bar el lugar preferido por todos para disfrutar para bailar para gozar en esta navidad el espacio es Don Andrés Bar carretera San Francisco de Macorís Nagua en la comunidad de llaves ahí está Don Andrés Bar hoy como de costumbre bueno todos los días tenemos grandes atracciones el mejor ambiente de toda la región es Don Andrés Bar carretera San Francisco de Macorís Nagua en la comunidad de llaves ahí está Don Andrés Bar visítenos miren señores la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios AMPA durante este año ha estado mirenlo ahí es el pliego de demanda de ellos hacia el presidente han estado demandando sin número bueno algunas demandas en beneficio de su gremio de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios ahí vemos en el día de hoy cuando el ingeniero Manuel Velásquez quien es el secretario de organización del comité ejecutivo del AMPA da a conocer que a partir del próximo año el gobierno dará salida a alguna de esas demandas por lo que ellos ven esto como favorable y valorizan esta decisión del estado así que vamos a escuchar adelante en el pasado en la pasada asamblea nacional de dirigentes del 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 28 del mes pasado se aprobó hacer un en forma de un jengibre o aguinaldo navideño en cada delegación con el objetivo de de mantener la chispa dentro de los profesionales agropecuarios y informarle varias cosas primero agradecerle tanto al presidente de la república como al ministro de agricultura el 4 de octubre anunciar el el ministro en presencia del presidente en una visita que nosotros le hicimos al palacio nacional la que a partir del presupuesto del 2019 la categorización para el profesional agropecuario entonces nosotros estamos saludando y y esperamos que ya ya podemos decir que está todo listo en cada una de las instituciones del sector agropecuario para que eso se ejecute a partir del presupuesto además también agradecer la pensión de de unos 200 profesionales agropecuarios que ya cumplían con tanto por enfermedad como por tiempo en servicio y y fueron pensionados con su seguro médico bueno pues ahí está entonces en hora buena a este anuncio así que que bueno que los profesionales agropecuarios tendrán ya soluciones a cada una de esas demandas que se han planteado pero será a partir del 2019 siga los partidos de leones del escogido y tígeres del licey por el canal 49 de Telenor vive la emoción de la pelota por el canal 49 si quieres ahorrar energía conservar tus mercancías en un espacio de alto estándar de conservación ven a LIR comercial y busca el freezer Gold Premium con su nueva línea de freezer y congeladores ajustado a los estándares americanos de garantía durabilidad resistencia y ahorro de dinero en factura eléctrica el interior en acero inoxidable y tapa de cristal donde puedes ver el interior sin necesidad de que se escape la temperatura llévatelo con inicial de 7000 pesitos en cualquiera de las tiendas de LIR comercial donde todos califican que bien LIR comercial el 9239 nos envía esta foto nos dice buenas tardes quiero que me felicita mi sobrino Kehler que cumple sus tres meses de vida que el señor me lo colme de muchas bendiciones y me le dé mucha sabiduría y mucha salud que lindo Dios lo bendiga Kehler Jacqueline Paulino desde la urbanización Jennifer nos envía esta foto y nos dice buenos días Blady por favor felicítame a Rosagna Ortega que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy Rosagna felicidades muy bien y el 4342 buenas tardes favor de felicitar a mi padre José Manuel que está de fiesta de cumpleaños bendiciones para él que bien nosotros nos vamos al corte comercial al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo en el aire su fuerza informativa sobre todo gracias por continuar con nosotros recuerde que la agencia de viajes García Travel es la agencia número uno en la agencia de viajes García Travel usted elige su destino pero nosotros acercamos la distancia somos nos hemos convertido en la agencia de viajes número uno en la preferida por todos los nordestanos al momento de hacerlo que bueno ya somos la número uno agencia de viajes García Travel visítenos en la avenida libertad perdón en la fran grullón aquí cerquitita de Telenor señores próximo a Telenor ahí está agencia de viajes García Travel elija usted su destino que nosotros acercamos la distancia 809-290-0420 para mayor información agencia de viajes García Travel muy bien miren señores continuando con las noticias a nombre de Mamalupe Asadero Mamalupe Asadero señor director mortifíqueme por favor con ay Dios ahí viene ay Mamalupe ay no puedo no puedo Carlos Manuel por favor no me mortifica esta hora si no puedo ver todas esas carnes ese sabor que sé que por la pantalla me sale ahora mismo veo esto y esta noche quiero coger para Mamalupe estoy adquiriendo otras libritas pues es que casi todas las noches estoy cenando en Mamalupe porque somos expertos en carne mofongo miren esto ay Dios mío miren esos camaroncitos con papas Mamalupe Asadero carretera calle Salcedo esquina 27 de febrero aquí en San Francisco de Macorís las mejores atenciones la mejor comida en Mamalupe Asadero pizzería visítenos aquí en San Francisco de Macorís repito en la Salcedo esquina 27 de febrero no tiene que irse para otro lugar para otro asadero fuera de la ciudad no quédese en el centro en Mamalupe Asadero exquisito que bueno miren a nombre de Mamalupe vamos a ver porque hoy se llevó a cabo un encuentro institucional en el salón de acto de la gobernación donde participaron los organismos de socorro las instituciones los representantes de las instituciones públicas de la provincia de Duarte para dar la apertura y activar lo que será el operativo navideño en la provincia de Duarte encabezado el acto por el gobernador Juan Antigua ahí está vamos a ver entonces en voz del gobernador que nos dice de parte de lo acontecido adelante en el momento de la provincia